Todo comenzó en el año de 1937, donde se detecta por primera vez el coronavirus en pollos. Pero fue en el año de 1960 que se confina por primera vez en humanos, y en ese entonces se descubrió que este virus producía resfriado común en los niños. Pero no era nada grave, a comparación al virus del día de hoy que está cobrando vidas de miles de personas. Si nos damos cuenta, este virus no es precisamente nuevo como lo hacen ver las noticias. Sin embargo, lo que sí vemos es que el virus pasó de ser algo inofensivo a algo netamente agresivo. Pero, ¿cómo pasó todo esto? Pues en este video te mostraré la historia cronológica. La evolución del coronavirus. 1962 Fue en el año de 1962, en el Departamento de Medicinas de la Universidad de Chicago, Dorothy Arre y John Cragna encontraron el coronavirus. Fue en una época de invierno, y en esas fechas habían estudiantes de medicina enfermos. Es así que en el laboratorio estaban estudiando los efectos de los virus en los órganos del ser humano. En ese tiempo, el virus más común en producir resfriado era el rinovirus. Entonces, tomando un poco de células de las fosas nasales de los pacientes que estaban enfermos, las mismas que inocularon en un pedacito de riñón humano, observaron cómo habían ciertos patrones de inflamación, pero la sorpresa que se llevaron era que la inflamación era diferente a la del rinovirus. Con eso ya había indicio de que un nuevo virus se había encontrado. No se sabía el nombre, no se sabía qué era, pero era algo que involucraba el tracto respiratorio, y se podía transmitir de humano a humano. Un gran hallazgo. En el año de 1967, Almeida y Tyrell, con un microscopio electrónico, lograron por primera vez tomarle una foto al virus, con lo que descubrieron la estructura y la forma que tenía como la de una corona. Estas son las primeras fotos del coronavirus, que en ese entonces aún no tenían nombre. Tiempos después, ya con el descubrimiento del coronavirus, se identifican otros grupos de este virus. El gamma coronavirus, que atacan a mamíferos marinos y aves grandes. El delta coronavirus, que solo ataca a aves. Y el más importante, el alfa y beta coronavirus, que atacan a ganado bovino, porcino, animales de compañía, murciélago, y sobre todo, al ser humano. ¿Y cuál es el coronavirus del que se habla el día de hoy, y el que vemos en las noticias? Pues nada más y nada menos, que el beta coronavirus. Como les hablaba, que años atrás no daba complicaciones, ya que era un resfriado común. Sin embargo, en pleno 2020, las cosas han cambiado totalmente, ya que este virus ha cobrado la vida de miles y miles de personas, en diferentes países, sobre todo en China. 2002, en el año 2002, se informó mucho en las noticias, sobre el fallecimiento de personas por neumonía atípica, en donde hubo nervios en China y en sus países vecinos, a las puertas de la mayor migración anual que registra el planeta. Las autoridades sanitarias chinas, tratan de identificar una nueva y misteriosa cepa de neumonía, que ya ha infectado a decenas de personas, en donde hubo más de 700 muertos y 8.000 infectados, en 37 países por el año 2002 y 2003. Sin embargo, el brote cerró en el año 2004, cuando se pudo controlar la enfermedad. Entonces de ahí surgió preguntas, de qué es una neumonía atípica y por qué no les afectó a todos. Pues primeramente, para saber qué es una neumonía atípica, primero hay que saber qué es una neumonía. Pues la neumonía, en palabras sencillas, es una inflamación demostrada del tejido pulmonar. Eso quiere decir que una persona que está pasando por un círculo de fiebre, tos, escalofríos, casi no puede hablar, le duele las costillas y tiene dificultad para respirar. Este es un cuadro típico o común de neumonía por infección bacteriana, que no les afectó a todos, debido al sistema inmunológico de cada persona. El grupo de riesgo y lo que lleva a la peor parte son los ancianos, diabéticos, niños, personas con defensas bajas o enfermedades crónicas. Sin embargo, en el 2002, este coronavirus producía síndrome respiratorio agudo severo, que en otras palabras serían los mismos síntomas que les acabo de comentar, pero quizás de manera más rápida o agresiva. 2012 En el año 2012 aparece nuevamente el mismo coronavirus, que hasta el día de hoy sigue activo, pero este hecho había ocurrido en el Medio Oriente. Por tal razón, el diagnóstico fue básicamente lo mismo, síndrome respiratorio severo, o sea, la misma enfermedad que ocurrió en el año 2012. Solo que esta vez, el lugar de origen fue Arabia Saudita, que fue por la misma neumonía atípica, que cobró más de 800 vidas. La única diferencia es que en este país del Medio Oriente, no hubo un control tan estricto como lo hubo en China por el año 2002. Además de que ni los medios de comunicación lo dieron a notar, con esto básicamente, ya tenemos información de que el virus, hoy conocido como el coronavirus, siempre ha estado presente. Solo que cada vez produce una neumonía más fuerte. Y si uno se encuentra enfermo o con defensas bajas, correría mucho el riesgo. 2020 Hoy en la actualidad Primeramente se sabe que el virus que se está propagando en la actualidad, es del mismo género, o sea, el beta coronavirus. Sin embargo, esta vez vino con una mutación. Por esa misma razón es llamado como N-COP, es decir, nuevo coronavirus, que entraría como una enfermedad re-emergente, es decir, que ha surgido, que ha vuelto, pero con más fuerza. Se sabe que esta vez se originó en la ciudad de Wuhan, China, a finales del 2019, en donde de repente, varias personas empiezan a sufrir de neumonía, de los cuales muchos de estos entraban a cuidados intensivos. Debido a la intensidad de esta enfermedad, algo que llamó mucho la atención de los medios, por lo que el gobierno chino tuvieron que tomar medidas al instante, poniendo luego en cuarentena dicha ciudad. 1 de enero del 2020 Cierran el mercado de mariscos y animales, que se cree que es la fuente del brote. 9 de enero La OMS dice que la infección es causada por un nuevo tipo de coronavirus. 10 de enero China comparte el código genético del nuevo virus. 11 de enero Los científicos empiezan a trabajar en una vacuna y se confirma la primera muerte. 13 de enero El virus se propaga en el exterior, por primera vez con un caso registrado en Tailandia. 17 de enero Se confirma más de 1.700 contagiados en Wuhan. 22 de enero Han reportado casos confirmados, 314 casos confirmados por la OMS, de las cuales 6 fallecieron. 25 de enero Más de 40 fallecidos y cerca de 3.000 casos confirmados, además de 56 millones de personas confinadas o puestas en cuarentena en Wuhan. 28 de enero Varios países organizan la repatriación de sus ciudadanos a China. Asimismo, el país China solicitan que los traigan de vuelta, ya que son 5 millones de personas que salieron de Wuhan, antes que la ciudad se haya declarado en cuarentena, por lo que hay preocupación de que el virus se propague a diferentes países. 29 de enero Se confirman cerca de 10.000 casos, superando así las cifras del año 2002, que eran de 8.000 infectados. 30 de enero El virus afecta todas las regiones en China. Se reportan 7.711 casos y 170 muertes. 1 de marzo En la actualidad, las cifras han aumentado rápidamente. Se cuenta con más de 93.000 casos confirmados, de las cuales la mayor parte se concentra en Asia, seguida de Europa, África, Norteamérica, Centroamérica. Y ya se presentó otros casos en América del Sur, Brasil, Ecuador, Chile y Argentina. En total, ya hay más de 3.198 casos confirmados de muertes, y más de 50.000 recuperados. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan, provocada por el nuevo coronavirus, son fiebre y fatiga, acompañados de tos seca, y en muchos casos de disnea, dificultad para respirar. Precauciones. Lavarse las manos frecuentemente. Evitar el contacto directo con personas que padezcan problemas respiratorios. Si está enfermo, al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechables. Evite el contacto con animales vivos o muertos, de granjas o mercados, o usar protección para ello. Asimismo, que se cocinen convenientemente todos los alimentos de origen animal. Sigue en sintonía para más información sobre este fatal virus apocalíptico. Y recuerda, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video de este canal. Ya sabes, propios con X.